Saludos y bendiciones mi gente querida, gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de fréjol seco con plátano verde. Una receta que estoy segura que les encantará por su exquisito sabor y su fácil preparación. No se diga más y empecemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es tener ya precocido fréjol seco, aunque también puedes comprar el fréjol ya cocinado. Una vez que el fréjol esté cocido, lo reservamos para utilizarlo luego. Por otro lado, en una olla vamos a poner a calentar dos cucharaditas de achiote en aceite. Aromatizaremos este aceite poniendo a sofreír ahí media cucharada de pasta de ajo. Sofreiremos unos segundos hasta que suelte su delicioso aroma. Y luego de esto vamos a preparar un refrito con cebolla colorada finamente picada. Sofreímos la misma un par de minutos. Luego de esto vamos a sazonar con sal al gusto. Obviamente vamos a utilizar también una pizca de comino, pimienta molida al gusto. Y por último una cucharada de orégano seco. Continuamos sufriendo un poco más hasta que todos los sabores se integren y el refrito empiece a oler muy bien. Una vez que este esté en su punto, le vamos a poner dos plátanos verdes cortados en pedazos pequeños. Si desean, también pueden utilizar guineo verde. Añadimos también una buena porción de fréjol que teníamos cocinado. Seguimos integrando todo unos minutos más. Así fusionaremos todos los sabores y esta sopa nos quedará deliciosa. Para ya empezar la cocción, agregamos un vaso de líquido en el que cocinamos el fréjol. Este mejorará la consistencia y el sabor de la sopa. Completamos el resto del líquido con agua caliente. ¡Qué bueno que está quedando! Le damos una mezcladita, tapamos y vamos a dejar cocinar de 20 a 25 minutos. Luego de transcurrir este tiempo, revisamos y como podemos ver, nuestra sopa prácticamente está lista. Muy rápida, muy fácil y nos quedó con un excelente sabor. Esta sopa es ideal para estos días en los que no disponemos de mucho tiempo para cocinar. Ahora solo nos queda servir y degustar esta deliciosa sopita que sabe mucho mejor si la acompañamos. De una porción de chicharrón de cerdo molido y un buen encurtido de cebolla, cilantro y limón. La combinación perfecta. Esta sopita muy consistente y nutritiva nos aportará toda la energía y nutrientes que necesitamos para rendir al 100% en el día a día. Si te gustó este video, regálame un like y apóyame compartiéndolo. Y recuerda, si tienes dudas o sugerencias, déjamelo saber en un comentario. Tú sabes que me encanta saber de ti. Espero que te animes y lo prepares. No te arrepentirás. Buen provecho y que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos en el próximo video. Bye.